Noticias relacionadas a confirmado Albert Rivera el embarazo de Malú durante el debate electoral. Malú y Albert Rivera anuncian que esperan su primer hijo el famoso chupete de Malú y Albert Rivera. Ahora, descubrimos su historia y que tiene de especial Gonzalo Miró habla sobre la relación de su expareja Malú con Albert Rivera. Gonzalo Miró, 38 años, no ha querido faltar a la presentación de la película documental Regresa el cepa, una cinta que se basada en el trabajo que realizó su madre Pilar Miró con el crimen de Cuenca en 1980. El comentarista deportivo se mostraba orgulloso del legado que dejó su progenitora pero también enfadado con los medios. Hace unos días se publicaba que el ex de Malú, 37, había cargado contra la cantante y su actual pareja con esta frase y yo pensé, y lo sigo pensando, que él en realidad lo que quería no era ser presidente del gobierno sino ser famoso. Hay gente que tiene ese deseo. Y montó todo esto para conseguir esa portada. Unas declaraciones que ha negado rotundamente, yo cuando quiero decir algo, lo digo, pero no fue el caso. No lo dije yo. Además, evitó hablar del embarazo de su ex, si yo entiendo que me queráis sacar cualquier palabra pero si ya me han atribuido cosas que no he dicho, imagínate si lo digo. G3 también tiró balones fuera con respecto a la actual situación de la cantante y Albert Rivera, 40, estoy impactado por el documental Regresa el cepa. Entiendo que tenga interés pero no he dicho nada nunca y no lo voy a decir ahora. Además del tema del embarazo, el comentarista quiso recordar lo mucho que luchó su madre por esta película después de que se le procesase por ella. Se consiguió cambiar la ley, son pocas las obras por las que un director puede llegar a conseguir que cambien las cosas. Es verdad que sufrió mucho por ello, mi madre no entendía que ya en plena democracia no se pudiese contar una historia de nuestro país, una historia basada en hechos reales y que estaba probada. Todavía había gente en España que no estaba dispuesta a que se contasen ciertas partes de la historia que algunos pensaban que tenía que seguir oculta, expresaba el comentarista deportivo. G3 el documental reconstruye el caso alrededor de la única película española prohibida en plena democracia. El actor que interpretó a el cepa, en la película de Pilar Miró, Guillermo Montesinos, 71, vuelve a los lugares de rodaje 40 años después, los reales del caso Grimaldos, para encontrarse con los vecinos. En la cinta aparecen varias entrevistas a juristas, ex responsables institucionales, guionistas, miembros del equipo y actores que formaron parte del reparto de la película de Pilar Miró como Mercedes San Pietro, 72, o Héctor Alterio, 90. Más información, el famoso chupete de Malú y Albert Rivera, descubrimos su historia y qué tiene de especial.